El día de mañana en tu telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en el cual nuestro querido José Emilio va y enfrenta, por así decirlo, a Renato después de que estés notificado de que Angeli ha renunciado al restaurante y se ha ido de la casa. En donde José Emilio va y encuentra a Angeli con Renato, este cuando va llegando escucha como Renato le pide una oportunidad a Angeli, el cual José Emilio llega y le dice que no, que Angeli no le va a dar dicha oportunidad porque este sabe que Angeli aún lo sigue amando, entonces Angeli le comenta a Renato que si le da la oportunidad de ser feliz. Así que va a ser más el coraje de José Emilio, recuerda suscribirte a tu telenovela día a día.